Ya revisamos cuál es la postura y por qué razón en este momento el tema ha tomado tanta relevancia. La postura oficial, la del gobierno, la del presidente, la de la Secretaría de Hacienda, la de poner orden y acabar con la corrupción, en un tema que efectivamente no falta la verdad del presidente cuando habla de la corrupción. Lo que quizá haría falta es que, como ha propuesto él, sea punto y aparte y fueran detrás de todos los gobernadores que se robaron miles de millones de pesos en este tema de las medicinas. A mí, francamente, eso es lo que me sigue debiendo todavía como discurso y como hechos, porque están documentados los robos que hicieron. Ahí están los datos de la Auditoría Superior de la Federación, las cuentas públicas, y ahí está documentado todo lo que desviaron y todo lo que se robaron. Pero bueno, ahora, ¿y por qué es importante que se siente un precedente y que vayan sobre los que se robaron todo este dinero? Porque no puede volver a pasar. Si el presidente está planteando que se tiene que acabar con la corrupción, entonces tiene que ser impecable el proceso, impecable, para que no quede duda y se siente un buen precedente. El problema es que no está sucediendo. Y no está sucediendo, por lo menos el caso más visible hasta ahora es el del delegado, o el llamado superdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomeli Bolaños, de quien se sigue insistiendo una y otra y otra vez, aunque el presidente López Obrador ya ordenó una auditoría por parte de la Secretaría de la Función Pública para investigar este asunto. El problema es que hay un conflicto de intereses. No puede ser Carlos Lomeli delegado federal del gobierno federal en Jalisco y al mismo tiempo estar ligado a las empresas farmacéuticas. El asunto es que se sigue documentando, y vamos a ver la nota que se publica, esta nota que nos está mostrando Alan. Si vemos abajo, por favor, mexicanos contra la corrupción, aquí está el documento, aquí está el documento. Y ese documento es una licitación en la que su empresa, la del delegado Carlos Bolaños, a través de laboratorios Solfrán, una S.A., que es una farmacéutica, que Carlos Lomeli ha aceptado, porque hay casos de empresas que él no ha aceptado, pero aquí está el documento, está documentado que sí está participando en la macro-licitación o en la mega-licitación a la que convocó la Secretaría de Hacienda. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es pregunta. Y entonces no estamos hablando al aire, estamos mostrando el documento. Aquí está el documento. Ya envió una carta a Carlos Lomeli diciendo, se la envió al Universal por una aclaración a la periodista Ana Paula Ordórica, que fue la que comenzó a hablar y sigue hablando del tema, además de la investigación que hizo mexicanos contra la corrupción, y dice Carlos Lomeli, Uno, refrendo mi palabra con el presidente y con los ciudadanos de Jalisco, que mis empresas no venderán ningún medicamento al gobierno federal. Dos, mi empresa no ha participado en la licitación pública internacional abierta, la de Hacienda. Tres, la Secretaría de Hacienda convocó a la industria farmacéutica a una reunión. Fuimos a la reunión, fue un representante de mi empresa, pero no hemos presentado ninguna solicitud, ningún documento para participar en la licitación. Y entonces, ¿este documento qué es? Pues este documento es la participación de su empresa en la licitación. ¿Por qué meterle ruido? ¿Por qué no separarse del cargo? ¿No les parece? Tan sencillo como es, hombre. Sepárese del cargo, señor Carlos Lomeli, sepárese del cargo y permítale al gobierno, permítale a la Secretaría de Hacienda hacer el trámite correcto, el trámite adecuado para que el proceso de compra de medicamentos sea impecable, sea exacto. Creo que eso es lo que tendría que suceder. Pero bueno, pues el presidente en este sentido no ha tomado una determinación férrea, el presidente no ha tomado una determinación sólida, no ha tomado una decisión concreta. Y por tanto, pues el asunto sigue ahí, ¿no? Medio sucio, medio empantanado.